Tres de la tarde, siete minutos, mucho cuidado con los químicos que utiliza para la desinfección de su ropa o zapatos. A un hombre se le derritió la suela de los zapatos mientras intentaba desinfectarlos. El afán por desinfectar los zapatos terminó dañándolos, o al menos eso es lo que cree don Edgar. ¿Qué sucedió luego de meter sus pies en esta tina con un supuesto líquido para desinfectar sus zapatos? No tenía estabilidad al caminar, subí al ascensor y al bajar casi me resbalo y miré los zapatos a ver qué pasaba y noté que estaban algo descuadrados, entonces los subí, los miré así y me di cuenta que se estaban derritiendo. Según la administración del edificio, el líquido usado fue hipoclorito de sodio. Yo ingreso acá dos veces por semana que vengo y no he tenido ningún problema. Y es que tenga mucho cuidado porque en épocas de pandemia muchos ciudadanos pueden estar haciendo mezclas que luego se convierten en una bomba muy peligrosa. Puedo generar reacciones que van a hacer una afectación de la piel, de las mucosas, de los ojos. Según el Ministerio de Salud, este tipo de químicos no pueden usarse sobre los seres humanos. La entidad hizo un listado de los químicos usados para desinfectar y sus posibles daños en el ser humano. Hipoclorito, irritación ocular, dérmica e inflamación de membranas mucosas. Amonio cuaternario, irritación dérmica y dificultad respiratoria. Alcohol, irritación de garganta, irritación ocular de nariz. Ozono, lesiones crónicas pulmonares. Tenga especial cuidado con la piel porque los pH de esos productos son distintos a los de su piel. Los niños en general son los que más padecen enfermedades como la dermatitis atópica. Entonces, como esta es la edad en la que más lo padece, su piel es más delicada, pues es el momento en que más cuidado se debe tener, evitando estas sustancias que pueden cambiar ese pH e irritarla todavía más. De hecho, en farmacias ya se están incrementando la venta de productos dermatológicos. Nosotros antes normalmente vendíamos tres, cuatro tubos de crema para problemas de la piel. Hoy en día estamos vendiendo muebles y tubos de crema para eso. Recuerde que además el uso de esos químicos para desinfectar debe estar en manos de expertos que tengan elementos de protección como guantes y careta.